Oscar Yestera HMS Muse Fuimos Dale, 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 dale En la cama, todo se vale Dale, 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 dale En la cama, todo se vale Dale, mami, contenta, trocete lo que va a hacer Sale todo tu cuerpo hasta la maestra Dale, dale, dale En la cama, todo se vale Dale, 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 dale En la cama, todo se vale Dale, dale, dale En la cama, todo se vale Dale, dale, dale En la cama, todo se vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!